El Comediante de la Logia El Señor Ronald Gómez Hola, buenas noches Bueno, espero que les guste el humor negro Y sí, quiero aclararles una vez que mi humor es tan negro que dice ¡Mi amadora! Siempre que empiezo a hacer comedia me gusta empezar haciendo una confesión Yo de niño era moreno Es en serio, ya soy Gómez Sino que mi mamá me cambió los apellidos cuando estaba pequeño Ya mis apellidos son Gómez Asprilla Y ustedes dirán, de tal palo tal Asprilla Y no Hay errores de fábrica Y realmente aquí donde ustedes me ven Yo no soy negro Esto es un lunar Ya se imaginarán el tamaño, ¿cierto? Del lunar Y marica, llevo muy poco acá en Bogotá Y apenas llegué acá a la capital Ya lo entendió Llevo muy poco acá en Bogotá Y marica, apenas llegué acá Sentí la discriminación de la gente Pero me sentí chimba que me discriminaron acá en Bogotá Porque en Medellín ya estoy acostumbrado Y que lo discriminaron Aún en un acento diferente Es chimba Sí, me discriminaron Y me sentí chimba porque me discriminaron por ser de Medellín Y no por ser negro Y yo como que bien, vamos mejorando Entonces yo digo pues que tengo que viajar más Y marica, yo no sé cuál es la disputa que hay entre paisas y rolos Sabiendo que somos como una cultura similar Y yo me pongo a ver Y yo creo que la mayoría se acuerdan que el año pasado Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo sancionaron Porque hizo una broma Cuando hizo el video, dice que cambia en primera Yo me pongo a pensar y yo digo ¿Por qué al alcalde de Medellín lo sancionan por una broma que hizo? Sabiendo que la alcaldesa de Bogotá lleva cuatro años mamando gallo Y ella sí no le dice nada Pero son cositas Son cositas que hay que ir viendo Y quiero hablarles un poquito de mí Yo vengo de una familia muy pobre de la ciudad de Medellín Y yo creo que no hay nada más pobre que la palabra Silben Yo creo que ustedes escuchan Silben y se imaginan Maltrato familiar Niños en desnutrición Una madre soltera Y prácticamente lo que le acabo de hablar Es un spoiler de mi vida Si es en serio Por ejemplo, hoy no almorcé Y yo le comenté un parche Y le dije que parche Y miran que no almorcé Y él le dije que Uy marica, qué pesar Y yo le dije no Para mí solo es un TVT Porque ya estaba acostumbrado Y yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan Que cuando estaban pequeños Sus papás les decían Mi hijo, tómese la sopa Que hay un niño muriéndose de hambre en África Ese niño era yo Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su sobrado Sobreviví, estoy aquí Y marica, es que ser pobre no es fácil Y yo creo que Tengo una pregunta Si un pobre tiene hambre Y tiene un cuchillo en la mano Y se vuelve un delincuente Esto lo vuelve un arma de doble filo Hay que pensarlo un poquito Porque Marica, yo me pongo a ver que La desigualdad en este país Solo trae pobreza Desplazamiento Hambre Y venezolanos, marica Por donde uno se mete Hay venezolanos Y para mí es muy incómodo Pero también es chima Que haya venezolanos en Colombia Porque yo como negro Estoy agradecido Que los venezolanos Hayan llegado al país Sí, porque ya los chistes Son compartidos Ya los chistes Había una vez un venezolano Y marica, ahorita estaba Por el chorro de Quevedo Y grité chamo Y voltearon como 30 Y yo, ay marica Ellos están aquí Y para mí es una situación Incómoda Porque yo veo Que con la situación Que está viviendo el país Teniendo este color de piel Marica No es fácil Porque en cualquier momento Vuelve a la esclavitud Realmente yo estoy asustado Y yo me pongo a ver que Yo quiero tener hijos Pero siempre me han gustado Las parejas blancas Porque no quiero más negros En mi familia Porque ya hay demasiado Sí, entonces yo le dije A mi mamá Yo quiero una mujer blanca Y yo le dije Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita De la capital Y posiblemente la consiga Y como les digo Solo me han gustado Las parejas blancas Y Es que si yo digo Que si vuelve la esclavitud Sería chimba Tener un hijo Con una mujer de este color Porque sería como una mezcla De chocolate en leche O algo así Porque no quiero que mis hijos Paren lo que yo sufrí Por ejemplo Hace poquito Me compré una quema Para los puntos negros Y muchos dirán En fin, la hipocresía Y sí Hasta ahora solo me ha servido Para las manos Pero ahí vamos Vamos mejorando Y marica Yo digo Que si vuelve la esclavitud Y yo llego A tener un hijo Con una mujer blanca Sería muy chimba Para mi hijo Porque él podría ser Un esclavo Pero me dio tiempo O sea Tendría la posibilidad De meterse al cena Hacer algún estudio O algo Porque Hace poquito Nacieron dos sobrinos míos Uno en marzo Y uno en abril Y fue la mezcla Como de ambas Y yo con que chimba La familia mejorando Y Pero lo maluco Es que uno de ellos La mamá es venezolana Marica No hicimos nada Botamos la plata Porque Sí La situación es complicada Y como les decía Yo vengo de una familia Muy pobre de Medellín Y Mi vida Yo creo que en los últimos años Ha cambiado por ahí En un 80% Porque para muchos Progreso es Conseguir casa Carro Viajar Para mi progreso Es tener como mínimo Tres comidas al día En mi casa Porque era algo Que no se veía Y ustedes saben Los chimbas Que llegan a mi casa Y abrir la nevera Encontrar comida Y no camisetas Dobladas Como en años anteriores Es tanto así Que las primeras Camisetas De tela fría De Medellín Salieron de esa nevera Y Como les digo Mi vida ha cambiado mucho Y ya tuve la posibilidad De viajar Estoy acá Y Tuve la posibilidad De montarme en un avión Por primera vez Y yo como que Qué chimba Porque uno acostumbra A decir mil por la vez Atrás Ya en un avión Ya es un progreso Entonces me monté en el avión No me esperaban Explicar las cosas De seguridad Que el chaleco Que el cinturón Y al lado mío Había una señora Y en una de esas El avión se empieza a mover Y yo de una me asusté Y me agarré súper duro Del brazo de la señora Y la señora Dije que joven Tranquilo Todo va a estar bien Al final me logré tranquilizar Quiero agradecerle Al salitre mágico Por esta oportunidad Realmente me vine en bus Y también el año pasado Tuve la posibilidad De conocer el mar Y yo creo que es el sueño Que la mayoría De nosotros tenemos Y marica Cuando estuve en el mar Descubrí algo Que me hizo sentir Muy feliz Que fue Que yo pensaba Que yo de niño Era pobre Por andar descalzo Sin camisa Y muchas veces sucio Y con este viaje Me di cuenta Que yo no era pobre Sino costeño Y que honor A marica Me sentí bien Por saber que no era pobre O me sentí mal Por ser costeño ¿Quién quiere ser costeño? Marica Y como les digo Por tener esta situación Yo me acuerdo Que cuando estaba en el colegio Muchas veces Mis compañeros llegaban Diciendo Y es que no Miran que mi papá me pegó Porque no me quise tomar la sopa Otros llegaban Y es que no Miran que mi papá me pegó Porque no hice la tarea Y yo creo que yo fui De los pocos niños Que el papá nunca le pegó En la infancia Porque no tuve Y Y yo veía De las historias Y yo decía Como que Uy que chimbo Un papá Para que me pegue Porque Hace falta Como esa figura Pero para mi Era muy incómodo Cuando uno estaba en el colegio Y lo ponían a leer La cartilla de Nacho Porque uno empezaba Mi mamá me ama Yo amo a mi mamá Mi mamá me mima Yo mimo a mi mamá Mi papá Me abandonó Que gonorrea No Porque Y no Por esta situación A mi mamá le tocó Muy duro Y yo una vez Le pregunté Má Yo por qué no tengo papá Y ella me dijo Que él alguna vez Le había confesado De que no quería Tener hijos Pero se lo dijo Después de que Habíamos nacido Los seis Y yo como que No estaba coherencia Y por esta situación Mi mamá era De las mujeres luchadoras Que se levantaba La comida como fuera Y ella era De las mujeres Que se quitaba El pan de la boca Y yo le decía Y yo le decía Más Eso todavía Porque Mi mamá era muy literal Y no Yo creo que Ese es todo mi tiempo Muchas gracias Réplica 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 Bien bien Qué chimba Eso Así lo tienen que hacer Así lo tienen que hacer ¿Quiere hacer réplica? No pues Yo iba acá A parchar Tan lindo A mí sí me daba miedo Una réplica De este man Y Su merced dice Si quiere Ahí le pasamos hojitas Y no vaya pensándolo ¿Listo? ¿Cómo? Váyalo pensando Todo bien Mi negro lindo ¿Cuánto usted De medallo Medallo O de qué parte Específicamente? De Medellín Moda Si no que no tengo El acento ¿Pero por qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró? O sea ¿Cómo ha logrado usted Sobrevivir a ese acento? Huevón No sino que yo tengo Algo llamado Frenillo lingual Que no me dio el tiempo De contarles eso ¿Algo que se llama qué? Frenillo lingual ¿Qué? No marica Eso está súper chistoso Huevón No sé Guashumoshunco No sé Es una vaina así Tenía la lengua pegada Desde la punta A la parte de abajo Entonces No la podía sacar Irónicamente No la podía sacar No mentira Entonces Irónicamente No puedo pronunciar Muy bien la letra R Y me pusieron Como nombre Ronald Entonces Ay que rabones Marica El síndrome Me deja ver su lengua Esto se ve No pero Es muy blanca Marica La lengua es re blanca Qué chiste Pero marica Cómo hace para tener Esa lengua tan blanca Le lamé la mano Perdón Yo no quería hacer Ay mi perro Pero ya Eso era una operación Sí pero como No estoy acostumbrado Me operé hace como siete años Pues era algo que tuvieron que hacer Hecho desde la infancia Entonces Complicado O sea ¿Usted puede darnos un spoiler De cómo era Hace ocho años Usted hablando? No Pero si se le dificultaba O sea No mandaba audios Porque si los ponían por dos Se perdía la información Entonces Marica Sí era raro La vocalidad Pero si tenía la lengua pegada Cómo hacía para ingerir Como pajarito Cómo hacía para tragar No es normal ¿Ah sí? Para mí siempre fue normal pues Porque crecí con eso No ¿Cuántos hermanitos tiene usted? Somos ocho Sí me lo esperaba Que debían ser hartos Marica ¿Ocho hermanos? ¿Es el mayor? ¿El menor? Eh El papá No mentiras No sé Ocho hermanos ¿El mayor? ¿El menor? ¿Dónde está usted? Soy el menor de todos los hombres Ay ¿Usted es el bebé de la casa? Ya soy el hombre de la casa Ya El sedazo es Porque ya me operé Lo de la lengua Marica Ya De ahí para atrás Y era Gugu Agagá Sí No Bien Mi perro Oiga Hizo muy bien en la vuelta Qué chimba Bienvenido Venga mucho más por acá Se paró muy duro Qué bacano el recibimiento también del público ahí Severo 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 Ya estamos ásperos para roast Estamos ásperos para roast Fuerte el aplauso Damas y caballeros Para el primer roaster de la noche Damas Hijo de puta dislexia Yo también hablo re mal Me perdona Sí El primer comediante de esta noche Damas y caballeros El señor Tubán Aguirre Fuerte un aplauso para él Sube la noche Por favor La noche Subilo, subilo Sí Buenas noches Es muy raro estar como con estas túnicas Y maltratando a un negro Es gonorrea Quiero Quiero decirlo No Menos mal esta mierda No son blancas Huevos Sería una gonorrea La gente La gente no lo sabe Pero los comediantes Antes de pararnos Acá tenemos nervios De que uno a veces se pare Y haga diez minutos de comedia Y no saque ni una risa A veces da miedo Pero menos mal marica No se fue en blanco En Wakanda Lo están pasando mal Ronald Black Donald John Fri Después de pasar por la UPJ Es que ¿Dónde tiene la droga Ronald? Yo no voy a decirlo Es que A Dubán Zapata Se lo culió el dengue Estuvo bueno Uy Qué piroso Hoy no almorzó Pero gracias a Dios Sí repartió hartos almuerzos Yo iba a escribir Algo parecido Pero no lo hice Pero ¿Cómo está de flaco tostado? Es lenguizopa Y no por eso puede hablar claro Uy Qué color Ese Ese está bueno Está bueno Está bueno Piénselo Es que Muy descarado Un negro Hablando de otra minoría Dejen los venezolanos En paz Eso nos corresponde A los blancos A como la coca Uy Qué hijos de puta No eres el único Que no quiere más negros Ahí sí nadie acepta que lo escribió Nadie acepta Afuelú La más negra De los loyos Con esa chaqueta Parece un helado de ron Con pasas Nunca había escuchado El acento Chocopaisa Mario Baracus Está en la inmunda Versión comediante De Melvin De Chococrispies Uy Se quitó la chaqueta Fue la cortina Ronald Es la descripción gráfica De qué es el sisben Uy Qué hijo de puta Uy Qué Dubán Habrá escrito eso Los personajes De Grandefauto Cada vez son más reales Y recién saca Ahí estoy el tráiler Que no es real Un negro Con la lengua blanca Michael Jackson A la inversa Alguien póngale Subtítulos Uy Qué sábado Yo no fui Yo no fui Todos dijeron que no Que hijo de puta No soy comediante Es un lunar Qué perros Cuál es la clave De GTA Para ser chistoso Uy En esto Terminó la rebelión Ronald es el carbón Que le llevan Que le llevan A los niños Que se portan mal Qué dolor Prometo no volver a escribir Cosas así Uy Y si les pareció feo El que escribí yo Del carbón Qué bueno Que el amo Lo haya dejado venir Qué hijo de puta Me da risa en las caras De algunos Eso no es humor Si tiene un hijo Con una blanca Lo bautiza Nusita Este está tierno Después de dos Ablazos de esos Este está Está bonito Está acostumbrado A comer mierda Porque todos sus besos Son negros Yo lo compro Qué bueno El amante De la chevichica Habla muy maluco Ay marica Así A este man Para que monte en avión Lo complicado Es conseguir un guacal Así de grande Uy 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 Yangonea Me cayó súper bien Está bueno Está bueno Si tuviera papá Sería Serena Williams Que conorre Lo abandonaron los papás Y también los chistes Uy No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo El papá no lo abandonó Que vino a parchar Y a vender unas manillas Que filó Uy Uy Le buscaron hasta artesano negro Pero que conerreve Lo bueno es que si le llueve mierda No se le nota Ofe Sabe que es lo feo Que la gente va a pensar Que yo fui el que escrito a esta maricada Weo Y la verdad fueron muchos Pero tampoco fueron todos Juan entrevistando a Ronald La descripción gráfica del Gin y el Jan Uy Uy Es el bebé lengua y sopa de la casa Dice Y eso fueron todos ya Fuerte el aplauso para Ronald Áspero, muy áspero ¿Tiene tiritos? ¿Va a decir alguito? Marica, muchas gracias por pararse Lo hizo muy bien fuerte El aplauso para Ronald La logia La logia Orbus La logia Artifex sin duat espectáculo La logia parará Pati pidere mortem La logia La logia La logia La logia La logia Pati parará Pati por La logia Pati parará Pati por Pati por Pati parará Pati parará Pati parará Pati por Pati parará Gracias.